Desde aquí pues quisiera hacer un llamamiento a la gente joven, ellos son el futuro de esto. Yo creo que yo que llevo aquí 42 años y tengo 57 y estoy aquí haciendo seguramente más por ellos que ellos por ellos. Pues tú te llevas dinero por esto. No llevas nada, ni estás tirando un puesto mejor, ni nada. Esto es lo contrario. Ni que metas a tu hijo. No, no, no. Esa es otra cosa que nosotros podemos adquirir desde aquí, un compromiso de que nosotros los familiares no vamos... Ni familiares ni amigos. Vamos a meternos a no meternos y si eso fuera así pues yo creo que lo deberíamos... Otras veces lo hemos hablado, lo tenemos claro de que ahora uno pues se exagería en esos momentos de... Sí, sí, directamente en la dimisión. Del sindicato se exagería por menos de estar representando a los trabajadores. Lo que la gente ve es que meterse al sindicato es para mantener un familiar. Para conseguir un buen puesto. Y para conseguir un buen puesto. Entonces eso es lo que hasta ahora parece ser que es lo que la gente ve de los sindicatos. Y con este compromiso nos aseguramos que la empresa nos pueda, entre comillas, ¿no? Porque nunca se puede decir eso, pero no nos chantaje, ¿no? Pues nosotros podemos comprometernos claramente y yo particularmente también me comprometo a que... Yo, aparte de los años que llevo aquí y que todo el mundo me conocéis, pues sabéis que es la línea que he ido siempre, desde que entré aquí. Por eso entonces... También escogimos el sindicato CGT, porque es un sindicato que no se va a autogestionar, ¿no? No depende exactamente del Estado y no se puede... No se puede levantar el teléfono, digamos, y... Y vacionar, ¿no? Y vacionar, ¿no? Y vacionar. Sí, igual que hay otros sindicatos. Sí, igual que otros sindicatos que parece ser que se hace. Con parte de una empresa. Entonces, yo creo que lo más importante es apostar por el personal. A que se le dé vida, se revalorice el valor del personal, de la cualificación de los trabajadores. Somos el activo más importante de la empresa. La empresa siempre nos achaca el gasto de personal, lo que le cuesta la plantilla, pero no es realmente un problema para ella. Pero es que no, el gasto en personal no es un gasto, es una inversión. Es que se da cuenta la empresa de que cuando ha metido personal nuevo, el trabajo no ha salido tan bien. No se le ha dado un servicio, porque no nos olvidemos que nosotros somos una empresa de servicio. No nos servimos a los dueños, que son los farmacéuticos. Y pagamos un precio de servicio. Y ese servicio ha quedado en condiciones. Y eso va a dar experiencias del trabajo. Y eso hay que valorarlo. Y eso hay que pagarlo. La empresa de la Quizar puede decir, no puedo subir el suelo, pero a lo mejor puedes dar en la vacación mejor el día de agosto. A lo mejor no puedo subir no sé qué, pero a lo mejor puedes pagar. Con su porcentaje de equipos. O se puede modificar por el horario. O se puede modificar por el horario. O se puede modificar por el horario. Porque tú puedes vender más gente con ese dinero que supuestamente no le da a los trabajadores ese porcentaje, pues lo puedes destinar a mayor personal. Lo que pasa es que todos viven con un mejor horario y de verdad conseguimos que la empresa sea lo que era antes. Pero incluso podemos apiar a una reducción de jornada. ¿Por qué no es de 40 a la semana? Vamos a hablar de 37, 38 horas semanales. Por ejemplo. Por si no hay su vida salarial, vamos a disminuir la jornada. Eso lo digo, que no todo es dinero. O sea, la línea puede ser todo mejoras sociales, mejoras sociales. Pero realmente necesitamos el apoyo de la gente para que sean mejores. ¿Cuál es el malestar general? ¿Te gusta la gente que los cambien? ¿O no se sienten bien la gente si le están cambiando mucho? No. Yo, por la zona que estoy, la gente cuando los cambia, toma muchas casables. Y no. Un trabajador allí que va allí no trabaja lo mismo, no rinde lo mismo que un trabajador que está en una zona y tiene su zona comprada, incluso a su aire. Aunque una persona esté contenta en dinámica, por ejemplo, esté contenta en dinámica, y diga que está contenta en dinámica, que le gusta tener dinámica, lo cambian igualmente. Sí, sí. El problema es que el modelo de trabajo que ahora no es, tú estás en su sitio y te ocupas de tu sitio. Tú haces tu sitio hasta que yo llegue y te diga, ahora te vas a ir. O sea, no puedes hacer ni hacer tu trabajo en un lado, porque tú llegas al robo, te pones a ir a la línea del robo e intenta organizarte el trabajo como puedes. O sea, no has terminado de hacer un trabajo cuando tienes que empezar otro. Lo que la jefe de almacén también puede ser que en algún momento, que se habló también en la reunión, de los mandos de intermedio, pueda abusar un poco de esa autoridad o puede abusar de si me cae mejor o peor, este cambio no te cae. Sí, aquí venimos al problema, es decir, que falta personal. Y como falta personal, quieren tapar los huecos de esa manera. Y es imposible. Lo acabo de acordar, no se cubren las bajas. A veces al cliente no se cubre y al almacén casi que tampoco. Algunas sí, pero casi que tampoco. Al final, los datos que he sacado de la empresa es que el 50% del asentismo era de entre 1 y 16 días, dentro del primer mes. No son bajas injustificadas. Si hay un asentismo alto, si estamos hablando de que hay injustificado, pues podemos ponernos todos mano a la obra. Pero si es justificado, que para eso están los médicos. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no tienen que a nosotros, como os habéis dicho? Falta personal, no se cubren las bajas y si encima de todo hay un asentismo, vamos a llamar a los sindicatos para ver qué hacemos. O sea, una vez que hacemos, ¿de qué? Es que es tema de lo que vaya al médico y si el médico le trabaja, pues justificar está. Claro. No es una cuestión, no sé, hay un problema de la empresa, por supuesto, y a quien sea, pero no hay algún trabajo dentro de eso. Yo creo que el tema de la IT no deberíamos entrar. Para mí eso es innegociable. Porque estamos jugando con la salud de los compañeros. Y aparte yo creo que esto es que todos los trabajadores estarían de acuerdo, ¿eh? Están de acuerdo que no los toquen. Es que tú ten en cuenta que los trabajadores que ganen mil euros, si caen de gracia de tirarse dos o tres meses, va a cobrar... Si cobran, si cobran mil, porque todos, por ejemplo, que yo tengo algunos ahí en atención al cliente que entraron hace no demasiado, porque estaba en dinero de eco y luego, pues cobran 900 euros. Entonces, si a esos 900 están de baja, le quitan los 100 del PIA, del plus de asistencia, dejan 800 y le quieres quitar también el 20 o el 25%, pues no es esa persona. Y es que lo que así es que habrá algunos que no lleguen ni al sueldo mínimo. Bueno, de una gran empresa que factura, no sé, mil millones. Hace conciliación laboral y familiar que es súper premiado. Entonces, algo falla aquí, ¿no? Esta manera de llegar a la gente, de la que estamos utilizando ahora mismo, no deja de ser también una acción sindical. O sea, si por ejemplo no hacemos esto, pues bueno, nadie sabe cómo pensamos, ni la cara que ponemos, ni no sé ni cómo actuamos. Hay un tablón de anuncios, que el tablón de anuncios lo hace ya 40 años. O sea, hoy día es más fácil poner en YouTube en el móvil la dirección de un vídeo que poner a ver un tablón de anuncios con un papel. Entonces, en fin, esta es una de las medidas, de las tantas que podemos hacer, ¿no? De acción sindical. O sea, esto es de lo que estamos hablando, ¿no? Esto no deja de ser eso, lo que tenemos que hacer. No es ni más ni menos, es lo que tenemos que hacer. Llegar a la gente, explicarlo bien, de la mejor manera posible y llegar al máximo número de personas para que sepan nuestras ideas y que todos los que se sientan identificados se junten con nosotros, ¿no? O se unan. Sí, porque en el fondo todo lo queremos es lo mismo. Mejorar en el trabajo, de una forma u otra. Entonces, para eso tenemos que movernos e implicar a la gente para que cuanto más seamos, vaya a ser el movimiento. Porque eso es como una maquinaria. Cuanto más engrana, más grande la máquina y más dura es. Hay que unirse a esa unión. Y, por supuesto, trabajar. Para que, perder los menos derechos que tenemos, los pocos que nos quedan, pues no perderlos. También tenemos que transmitirle a los compañeros que vamos a estar ahí, en caso de dudas, consultas, alguna necesidad. No hace falta que, hombre, si son afiliados mejor, cuantos más seamos, pero que ante cualquier duda hay también. Sí, es similar, incluso también. Este espacio está para cualquiera que quieran irse. Entonces, ¿la finalidad de los sindicatos qué es? Pues ayudar a los trabajadores, asesorarlos y luchar por ello. Lo que está claro es que actualmente con la tecnología, el que no se informa es porque no quiere. Y el que no está en ningún sindicato o se quiere enterar de las cosas de una manera u otra es porque no quiere. Porque ahora es que ni siquiera hace falta verte. Se te pueden llamar por teléfono, puedes mandarte un WhatsApp, puedes hacer mil cosas. Es que, en fin, que haya, como tú dices, esa conexión entre el trabajador y el representante, que tampoco es necesario que sea de manera personal, ¿no? Porque todos vamos siempre liados, no tiene tiempo. Incluso los mismos trabajadores, piensan, joder, se me salgo a las 3 y me voy a quedar ahora a hablar con este, pues no tengo tiempo. Bueno, oye, pues, siempre tengo ese número de teléfono, ese WhatsApp, o... Sí, y también hay que dar, es que la obra sindical, ¿no? La obra sindical también son otras cosas para eso. Puedes solicitarme a alguien, oye, por favor, quiero hablar contigo el martes a las 5. Bueno, pues yo estoy trabajando en tu jornada sindical. Exactamente. La obra sindical no es solamente como algunos dicen que es para, como... Eso lo harán algunos, ¿no? Que dicen que uno va a tomar cerveza por ahí y otro a... A ti. Pero la... Nosotros nunca... Nosotros nunca vayamos al cine a tomar cerveza por ahí. Nosotros creo que no es nuestro caso. Pues que yo sí sé que hay gente, pero bueno... Tampoco vamos desde aquí a indicar eso que la obra sindical no quiere. Ni, ni, ni... Ni...